Vos sabes como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes, estamos conmigo en la vida Vos sabes, no me quedo, nunca van solo, solo Vos sabes, no me quedé, nunca van solo, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Y mucho más que todo Nos y vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes Por el tigre a la familia, codo a codo Vos sabes Cómo cambia la vida Vos sabes Y yo me quedo nunca más solo Vos sabes Nunca más solo Vos sabes Vives lindo, lleva el cabezón Vos sabes Un bandoneón, un contrabajo En el corazón Anduvo solo el perro Vos sabes Y ahora soy campeón Vos sabes Ya no me quedo nunca más solo Solo, solo No sabes Déjame que te mire Tus ojitos mojados de niña Tanto llorar No sabes No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tigre a la familia, codo a codo Vos sabes Que la mano Y la mano Gracias por ver el video.